¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hoy tú y se me lo vi y duho više te muro! Seis que me falla Democturipi 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 Tu eres santos, tu eres que me dijo. Tu eres el gran Bozo de Israel. Vas a la ciencia. Tu eres nuestro el Señor. Tu eres quien te ha llevado a tu eres el pueblo mi poder. Tu eres quien te ha llevado a tu eres un Señor. Tu eres Dios. Tu eres miércita. Tu eres quien te ha llevado a tu eres el Señor de los ciudades. Panie Narodów, Władco Królów, Bądź wywyższony, Bądź wywyższony. Obazamy Twoje panowanie, Nad każdym duchem Dużo i ciałem tu da. Obazamy Twoją moc W każdym człowieku tu da. Obazamy Twoje panowanie Nad diabet, nad demonami. Obazamy Twoje Zwycięstwo w ciele. Smak wywstał Jezusie. Szakotolo, Kotoro, KTB, Maliana, Lawa, Katotulisa, Imajla, Jeszua, Lailahama, Jeszua, Lailahama, Jeszua, Jeszua, Lailahama, Kotokiela, Boże Afrahama, Izaka, Jaduma, Boże Izraela, Skałraza, podporu Rasa, Władco, Niebo i Ziemi, Bądź wyższony, Bądź wyższony, Bądź wyższony, Bądź wyższony, Ty, który próbowałeś, Mimo i Ziemi, Z niebytu do bytu, Bądź wyższony, Boże oba, Jezus przeżymy Bądź wyższony, Boże Boże, Szczymy, Ciebie, Szczymyw Ciebie, Twój 부탁 zdecybski, Tu re adequate, Wığımız ¡Suscríbete al canal! 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 cada persona en la sociedad el hombre que en el pueblo es un honor cada persona es un honor cada persona es volumen de la patología y de la vida la verdad la gente es un honor de los Seguridad Todos escuchan por la vida, en el imieno de Jesús, que no hay ningún tipo de abuelo, en la droga de ducho, en la realidad, en la realidad, en el imieno de Jesús, en el imieno de Jesús, en el imieno de Jesús. Estos te espo enseñan por海 Cien murderer, en el imieno de Jesús, en el imieno de Jesús, en la bombarde y Evangelista, en el imieno de Jesús en Alemania, en el imieno de Jesús. Dios te bendiga a Dios te bendiga a Dios te bendiga a la magia de la gloria Aleluya A tu eres un amigo Y 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 tu eres un amigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Amén. 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 Halleluja. Dziękujemy Ci Święty Duchu za Twoją obecność, za Twoje namaszczenie, za doskonałą synchronizację ojcze. Za to, że jesteśmy jedno z Tobą. Duchu Święty, ja dziękuję Tobie, że Twoje oczy to nasze oczy. Nasze ręce to swoje ręce, nasze usta to Twoje usta. Ja się modlę ojcze o manifestację Twoich darów. Ducha. Amén, Amén, Amén Amén, Amén Amén, Amén Amén Amén, 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 Am Amén. 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 ¡Gracias! 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 Ad RX 4 Zanim pójdziemy Chciałbym, aby każdy z nas za tym miejscu Bo to jest wspólna modlitwa zespołu To jest modlitwa zgody Skodził się na poziomie swojego serca I 1500 Ustami Może tego nie robiłeś do tej pory Że celem Twojego życia jest ływ ¡Amen! 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 O se bendite en igual ¡Amen! ! ¡Amen! 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 Sn Che academically ¡Amen! Si. Ale ja wiem co mam robić. Si has III espacio es tu la vida. Hasta la Air 醍 how y los terms en el Des Yo, 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 yo. Yo, 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 yo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Y uniós! ¡Gracias, déj killer! ¡Espeavance con lun Swedes! ¡Gracias! ¡ Colombian! ¡Estoy concimen Patrick ¡Vernos закон! ¡Racias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 la gracia de la paz. Díkos, Dios. Díkos. Díkos. Díkos, Dios, que este país es protegido por nuestras modlaciones. Que tú eres el Padre Jezus. Que tú eres el Padre Jezus. Que tú eres el Padre Jezus. Que yo me llame y me llame y me llame. Que yo me llame a Dios, que yo me llame a la gracia. Díkos, Dios que el Padre Jezus. Teval Hay muchas cosas más lejos. Todas las dos ensayacren. Todas las dos. Todas las oficinas. Todas las das un auto. Todas la creación. Vi, queda con siempre. Todas los amigos y le ellos. Todas las ar accentúa. Todas las de el Padre Jezus. Todas las de las. la gracia del hombre es que yo diré la gracia la gente la gracia las personas la gente que la gente Gracias por ti, por la tierra. Y gracias por ti, por diernes. Gracias por ti, por la tierra. Te daré un es lo que podemos construir la tierra. La tierra. En la tierra. No quiero más poderoso. Poderíamos mucho más. Ojalá. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por suerte. Ahora lo deseo, ahora lo deseo, Dígué que es verdadera en realidad en tu hemos honesto. ¡A la vida! ¡Satuyo! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Satuyo! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Ja, manacadá! ¡No se George, la vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Si, 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 si. 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 Si, si, si. Si, si, si.